Hemos aprobado el contrato de licitación del mantenimiento de la ciudad, un contrato esencial para Almería. El equipo de gobierno está muy preocupado por el estado de las calles, de los espacios públicos de nuestra ciudad y tenemos un contrato específico para eso, para dar una respuesta rápida, eficiente y eficaz a cualquier incidencia que pueda surgir en la ciudad. Lo tenemos ahora mismo en vigor el contrato de mantenimiento de espacios públicos, termina en diciembre y ya hemos preparado toda la documentación administrativa para volver a sacar este contrato que, como digo, es principal para la ciudad.